A ver, ¿hoy qué día es? ¡Hoy es Navidad! ¿Y a dónde vamos? Abajo. Al árbol, a ver. Sí, ahí llega. Sí, llegó Santa. ¡Yuki, espera! ¡Yuki, espera! No viene. Papi, mira, ya era una misma, mami. Ya podemos bajar. ¡Buenos días, muñeca! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver si llega Santa! ¡Sí, mamá, sí, ha llegado! ¿Qué, qué? ¡Dani, Dani! ¡Pero no te vas a dar! ¡Guau! ¡Ya no me he visto! ¿Lo podemos abrir, mamá? ¿Lo podemos abrir? Espera. A ver, aquí dice Dani. ¡Ay, qué dice, ¿yuki? A ver. Aquí dice Cristian. Ahí dice Miquel. Y acá está la bota de... ¡Yuki! ¡Ya lo podemos abrir, mamá! ¿Dónde estaba el tuyo? Aquí. Mamá, me he portado muy bien porque... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... ¡Y este es el regalo! ¡Mamá, sí! ¡El grande! ¡Uy! ¡Es el grandotote! ¡Es para tu regalo! ¡Este es para ti! ¡Este es para ti! ¡Es para mí! ¡Mamá, es para mí! ¡Uy! ¡Se comió las galletas! ¿La galleta? ¿Se la comió Santa las galletas? ¡Sí! ¿Y quién va a empezar a abrir regalos? ¡Ya! ¡Venga! ¡Ya quiero abrir mi regalos! ¡Vamos! ¡Cristian! ¡Para quitarle el agua! ¡Sí, ponle el agua! ¡Mamá, mira! ¡Uy! ¡Mamá, dale! ¡Mamá, dale! ¡Guau! ¿Esto qué es? ¡Ojo! ¡Guau! ¡Ya que me estás colocando! ¡Guau! ¡Mamá, mira! ¡Mamá, mira! ¡Ay, qué chulo! ¡Yo me estoy colocando! ¡Guau! ¿Qué? ¡Ya me lo quito! ¡Mira! ¡Guau! ¡Me quedan ya temprano! ¡No, Pequita, se llama el dinosaurio! ¡Mis tagjetitas de Pokemon! ¡Cuántos! ¡Guau! 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 ¡A ver! ¡Espera, espera, espera! ¡Troque! ¡Espera! Esa es de las dos, decía, yo quiero y me quiero. Mamá, mira. Wow, Christian, a ver. Wow. Mamá, mira. A ver, Christian. ¿Cuánto quieres? ¿Qué quieres? Mamá, es mi archivador. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de esto? Sí. Mamá, mi archivador viene con esta carta. Y con lo de adentro, con los sobrecitos. Mamá, mi archivador viene con esta carta. Mamá, mi archivador viene con esta carta. Perfecto. Me voy a abrir esto. Espera ahora. Ahora abrimos todo después. Mamá, ¿cuál es mi archivador? Bájalo al piso. Este es mío. A ver. Sí. Papi, si me acordó el otro bebé lloró. Si me acordó el otro bebé lloró. No me lloró para mi mamita. Ya le gusta aprender. Papi, mira, mira. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Guau! ¿Mamá! ¿Qué es? ¡Guau! ¡Guau! Dime. Miquel, ¿qué es eso? ¡Uy, una rampa en la carrera! ¡Wow! ¡A ver! ¡Wow, Dani, las pistolas laces! ¡Papé, Miquel, no te llenas de las pistolas! ¡Ah, sí! ¡A ver, Miquel! ¡Miquel, enséñame! ¡Sí, mamá, toma, ponlo! ¡Miquel, mamá, no te llenas de las pistolas laces! ¡Wow! ¡Papé, este es mi regalo con la M! ¡Male, mira! ¡Busca uno que tenga la Y de tu pie! ¡Mira, mía! ¡Qué chula! ¡Mira, tiene todo tu regalo! ¡Papi, mira! ¡Wow! ¡A ver! ¡Rani! ¡Un peluche! ¡Oh! ¡Papá, mira, no te llenas de los chocolates! ¿Y qué hace el peluche? ¿Vaya? ¡Tres pistolas, Dani! ¡No! ¡Una escópecha y tres pistolas! ¡Sí, pero igual! ¡Mamá! ¡Uy! ¡Papá, mira! ¡Oy! ¡Eso es para ti y para Yuki, la tienes que ver entre las dos! ¡A ver, déjame! ¡Eso es para ti y para Yuki, la tienes que ver entre las dos! ¿Eh? ¡Vale, pues espérate! ¿Papi, qué es para Yuki, la tienes que ver entre las dos? ¡No, ese es tuyo porque tiene uno igual a hermana! ¡Luki, vamos! ¡Mira, ese es para los dos! ¡Mamá, vamos con las dos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Mamá, mami! ¡Ya me traigo el alón! ¡Sí, ahora lo está acomodando! ¡Mamá, es mi alón! ¡Ay, qué hermosa, Cristian! ¡Mamá, son todas las legendarias! ¡No puede ser, Dani, qué es cierto! ¡Ay, ¿es tuyo chocolate? ¡Ay! ¡A ver, enséñamelas! ¡Wow! A ver, todos, ayúdennos a abrir ese grandote. ¡Yo puedo abrirlo! ¡Venga, ayuden a abrir! ¡Vamos! ¡Wow! ¡La vida debe llegar de dos metros o más! ¡Sí! ¡Yo quiero dar un desastre! ¡Ay! ¡Ay! ¡No puede ser, Dani, tita! ¡No puede ser un regalo o no! 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 ¡Ya está! ¡Ah! ¡Ya me traigo la regalo! ¡Ahora díganme! ¿Quién está muy contento y feliz que amaneció a Cristian? ¡Sí, porque es mío, mi peluche! ¡Ey, cuidado que se te viene encima! ¡No, mamá! Oye, ¿y cómo ha podido traer esa antes de esa mesa de billar? ¡Sí, toma! ¡Y la burla de billar! ¡Díganme! ¿Cómo está muy contento? ¡Sí! ¡Mamá, mi peluche es mío! ¿Eh? ¡Mi peluche es mío! ¡No, ese es de las dos! Ahí decía de las dos. ¡No, mamá! ¡Estamos jugando los regalos! ¡Estos son tenos! ¡Esta es la pestaron! ¡Guauw! ¿Y son iguales los bebés o distintos? ¿Son distintos al bebé lloró? ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau! ¿Puedes poner otra vez? ¡Ah, mira! ¡Mira, tiene tano! ¡Préndelo, préndelo! ¡Es Navidad, vamos! ¡Esto es mío! ¿Tú estás segurando la tana? ¡Guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Es Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Me la abren!